Buenas, voy a hablar sobre un campeón memorable de boxeo y ese es Marcos Villasana. Él es un ex poseedor mexicano que fue campeón mundial peso pluma durante su carrera. Villasana tenía un estado físico increíble, un mentón muy sólido, una capacidad de aguantar castigo tremenda, un gran corazón y tremenda pegada en las más manos. Con cualquier golpe hacía daño y era muy difícil de derribar. Durante su trayectoria, él enfrentó a boxeadores como Paul Hopkinson, Jeff Fennig, Azuma Nelson, entre otros. Marcos Villasana fue uno de los grandes pegadores y uno de los muy buenos campeones que tuvo el boxeo mexicano. Valía la pena verlo pelear.